De los cantantes más exitosos de la música en español, sin duda son Shakira y Luis Miguel. Sin embargo, nunca han realizado una colaboración musical ni tampoco se les ha visto compartir un evento. Esto llevó a los fanáticos de ambos a preguntarse si tanto la cantante colombiana como Luis Miguel se llevan mal, si algo los enemistó o si solamente no han surgido la posibilidad de trabajar juntos. Según la revista Mira, Luis Miguel y Shakira no tendrían una buena relación y esto se originó por uno de ellos mismos cuando rechazó una colaboración entre ambos. Al parecer, Luis Miguel le pidió en algún momento a Shakira que le escribiera tres canciones, las cuales incluiría en uno de sus discos. No llegaron a un acuerdo por una cuestión económica y la colaboración entre ambos no se produjo nunca. De esta forma, la relación entre ambos nunca pudo prosperar. Sin embargo, años después, Michael Jackson quiso reunir a un grupo de cantantes latinos para crear una versión de We Are The World y emitir un himno de esperanza tras los atentados del 11 de septiembre de Estados Unidos. En este momento, Jackson logró que Luis Miguel y Shakira participaran en la canción y por una buena causa, ambos cantantes dejaron el pasado atrás y unieron fuerza para este proyecto. Gracias por ver el video.